El magistrado conversó con un interlocutor no identificado sobre la situación del violador de una menor de edad, juez César Inostroza, presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema. Foto, Archivo El Comercio En la grabación, Inostroza pregunta detalles sobre la edad de la víctima y cuál es el pedido que tiene su interlocutor, que no ha sido identificado. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente? Consulta respecto a la situación del presunto violador de una menor. En otro audio, se escucha al juez Inostroza recibir la llamada de quien se identificó como Aurelio Quispe. Este le dice que quiere conversar con él por un asunto personal, porque tienen un contacto con el ex jefe del estado. Quiero conversar un asunto personal porque tenemos un contacto con el doctor Martín Vizcarra, el actual presidente de la república para ver unos asuntos que le pueden interesar a usted o a su hijo. Se escucha. Y nos troza, es una buena o mala noticia, Quispe, una buena noticia porque es trabajo y su poder para el futuro. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha convocado para este lunes, de manera extraordinaria, a la sala plena de la Corte Suprema para emitir un pronunciamiento, ante las graves denuncias periodísticas que involucran a algunos jueces, informaron. Redacción E.C. Fuente, El Comercio.